¿Cómo se va a manejar la relación de la familia? En este protocolo que establecemos, ¿cuál es la visión que tiene la familia empresaria respecto a las empresas que van a formar? ¿Cuáles son los valores que la familia empresaria quiere llevar a la empresa familiar? ¿Cómo vamos a contratar a los hijos? ¿Cómo se va a manejar el tema remunerativo de los hijos? ¿Cómo vamos a manejar el tema de las acciones? Se maneja también un tema muy importante que es el tema de sucesión. Y en sucesión tenemos dos temas. Sucesión en generacional, que va por el lado de sucesión de liderazgo, o sea, quién se queda a cargo de la empresa futuro, y la sucesión patrimonial. ¿En qué momento el accionista empieza a dar acciones a los hijos? Entonces, todo esto lo que se tiene en realidad que hacer es poder establecer una forma de trabajo. Ahora, este protocolo es para cada familia. Nosotros decimos que el protocolo es como un sastre hecho a la medida. Es para la familia en un momento determinado, porque también con el pasar del tiempo hay que revisarlo y hay que llevarlo a las nuevas tendencias.